Los primeros seis meses de 2022 serán de transición para aplicar la Ley de Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, que homologa el Número de Identificación Tributaria NID con el Número de Documento Único de Identidad, TUI. Para verificar si el suyo ya fue procesado, debe visitar el portal de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Los contribuyentes deben ingresar con su número de DUI y contraseña. Si no tiene contraseña, debe crear un usuario previamente en la web del Ministerio de Hacienda. El portal solicita datos personales como dirección, teléfono y correo electrónico. Así, actualiza su información. En esta ventana debe verificar que los datos son correctos. Luego, debe aceptar que serán utilizados por el Estado para todo lo relacionado con impuestos. Al final, tiene la opción de descargar la nueva tarjeta que reemplazará al Antibonit. La emisión cuesta dos dólares en el Ministerio de Hacienda y su reposición seis, pero no es necesario imprimirla. Se puede usar en digital. De acuerdo con lo aprobado en noviembre por la Asamblea Legislativa, las personas naturales podrán usar su número de identificación tributaria hasta el 30 de junio de este año para el cumplimiento de obligaciones, o si el NIT y DUI no fueran homologados automáticamente. La ley solo homologa los NIT de las personas naturales. Las empresas u otras personas jurídicas mantendrán su documento. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.